Hola mis amores, que tal como estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, nuestro canal Suez Dreams y aquí estamos otra vez con un nuevo vídeo Esta vez va a ser un vídeo de esos que os gustan mucho y es la primera vez que lo voy a hacer o creo que al principio, al principio del canal hice alguno es de la compra semanal hemos ido a comprar esta mañana, bueno mejor dicho he ido mi marido a comprar esta mañana y he pensado no lo guardes y graba lo que hemos comprado para la semana aunque esto no es bien bien para la semana, pero ya teníamos bastante cosa en la nevera y hemos hecho reposiciones, vale? lo tengo todo por aquí colocadito para irlo diciendo vale? no es que vaya a seguir un orden y os lo voy a ir comentando, vale? pues mira, voy a empezar por ejemplo por la bechamel la bechamel de Mercadona, nos encanta me gusta mucho aunque si puedo dar mi opinión a mi me gustaba más el bote que había antes, grande porque normalmente yo utilizo dos y me queda siempre una que no está mal tenera la nevera porque quieres hacer alguna cosita y tienes así alguna suelta, le puedes echar algún plato pero el botecito grande como que lo gastabas entero y ya está no te quedaba ningún resto en la nevera tontería a lo mejor pero bueno, no sé, yo lo veía más práctico el bote grande porque lo echabas y lo tirabas, vale? vale, pues la bechamel voy a ir poniéndolo por aquí detrás seguimos con la nata, la nata ligera para cocinar que también hay la de montar, esta es la de cocinar, vale? y es ligera, o sea, no tiene tanta grasa nos gusta muchísimo y lo hay también en botes pequeñitos de tres y esta grande, yo siempre compro la grande vale esto es una debilidad en casa, el queso batido 0% desnatado lo uso yo, ahora no porque no puedo tomar lactosa pero lo usaba yo, mi hijo, mi marido tanto para desayunar como con la granola, con los cereales, con el muesli con fruta, para hacer batidos, para todo, nos encanta y tiene muy poquitas calorías para platos, para cocinar platos, para hacer salsas o sea, se utiliza un montón y yo los compro así de dos en dos vale, los yogures, pues compramos estos, los griego pero los de la marca Zendado, de fresa también compramos los de Stratachela pero en esta ocasión hemos comprado los de fresa estos son los que más le gustan a mi hijo y como dice muy bien aquí, es sin trozos no le gusta que tenga trocitos de fruta y este está súper bueno, vale el griego de fresa los flanes de Mercadona los típicos flanes de vainilla también los compramos bastante que son bien en seis y está bastante bien y su precio es muy económico y están buenos vale, esto no sé si lo habéis probado una delicia con mantequilla ahora con la cuarentena necesitábamos mantequilla y no había pero estaba esta y la compramos esta buenísima ya que yo no la puedo tomar pero está buenísima hizo mi hija el pastel que subía a Instagram de crema de de crema no de queso con arándanos y está buenísima vale, vamos por aquí por ejemplo las lonchas finas de pechuga de pavo yo ahora ya puedo comer pavo porque de embutido podía comer muy poquito pero ahora ya me han metido el pavo y puedo comerlo y este es el que estoy comprando el de hacendado de finas lonchas está bastante bien vale, sale por aquí el jamón serrano este lo solemos comprar bastante porque lo comemos todos y está bastante bien y antes era sin dividir pero ahora está para que se pueda dividir y lo guardas en la nevera y no está todo el paquete abierto está súper bien una cosita que también utilizamos mucho son los frankfurs el pack ahorro los frankfurs normales antes usábamos los de pollo que los de pollo a veces yo los compro para mí los de pollo los de con queso los de todo los vienalos todos pues ahora estos simplemente son por ejemplo cuando hago pasta a la carbonara aparte del bacon también le añado frankfurs o un bocata de frankfurs que se le apetece a mi hija normalmente compramos estos los de paca ahorro los pequeñitos muy bien mira, me vienen por aquí los dátiles los dátiles en rama que estos son para mí para así alguna merienda o a media tarde merienda o a media tarde muy bien bueno, pues eso para picar puedo comerlos vale y pues para mí son paquetitos de 200 gramos y pues eso dátiles vale si oís es la Olivia que está por aquí Olivia Olivia vale, pasamos lo tengo en bolsitas pero voy a ir cogiendo así suelto vale ayer hablábamos de que queríamos hacer así alguna carne a la brasa y como sabéis en la cuarentena pues según como te pilla no encuentras nada entonces hemos encontrado mi marido ha encontrado carne pero no exactamente lo que hacemos normalmente pero bueno está bien hemos comprado choricito vale para hacer en barbacoa ¿quieres salir en el vídeo? di buenas ¿qué tal? no dejo a la mami grabar ¿habéis visto que grande está? solo le falta que acabe de subir las orejas un día las sube luego las tiene bajadas otra vez solo lleva una parece que lleva el intermitente puesto luego se le bajan otra vez el martes la vacunaron el martes que viene ya podrá ir a la calle ya es una señora grande mi chiqui venga pues eso lo chorizo hemos comprado no había pollo yo siempre lo compro el que está especial para brasa que está todo abiertito no había pero mi marido ha comprado cuartos de pollo no había pechugas y ha comprado cuartos de pollo que luego ya los abriremos para hacerlo a la brasa vale hemos comprado también chuleta de cerdo es que no había gran cosa normalmente compramos panceta compramos panceta compramos corderito o sea chuletitas compramos butifarra bueno diferentes cosas vale pues esta vez ha tenido que ser así chuletas de cerdo vale que vienen dos cuatro vale hemos comprado churrasco vale una bandejita de churrasco y en principio para la barbacoa ya estaría creo que tenemos de la vez anterior que sobró carne y la congela o sea antes de hacerla la congelamos porque lo compramos mañana de hacer para que sea la barbacoa un poquito más abundante vale hemos comprado también picada medio kilo de vacuno que esto lo utilizamos tanto para la pasta como para hacer almóndigas como para todo para yo cuando me hago mis beregenas rellenas ya sabéis la picada aquí en casa vuela vale y luego mi marido ha comprado alitas la semana pasada yo las compré normales para hacerlas al horno él las ha encontrado adobaditas estas se las compra a mi madre a mi hija cuando se queda a comer en casa que va al instituto se las hace y le gustan bastante lo que yo las compro normales y le echo pimientita y las pongo en el horno ya ha comprado dos maletas saben por aquí también las pizzas esta vez han sido dos grandes perdonad que se oigan a los perros pero esto normalmente grabo en mi habitación pero al estar en la cocina pues están por aquí y no se callan vale normalmente compramos dos grandes y una pequeña por ejemplo la pequeñita de verduras para mi marido o la de pollo que también le gustan pero esta de cuatro quesos y la de jamón y queso no pueden faltar para mis hijos a veces también ahora tengo las masas para hacer las bases y las hacemos nosotros en casa así como más sanita pero hemos comprado estas dos vale que más Susana voy a ir cogiendo de aquí de la bolsa vale mira salen por aquí las patatas que más nos gustan las extra crunch yo no puedo comerlas pero bueno en casa son las que usamos siempre están bastante buenas así muy crujientitas y muy buenas con aceite de oliva y son las que compro vale las extra crunch mira las barritas para mi hija o para mi hijo para los dos pero esta vez creo que las ha pedido mi hija barritas de chocolate pero de estas así que son como de dieta por decirlo así con fibra y que solo llevan 69 calorías por barrita son con chocolate y están bastante buenas vale piquitos piquitos o no se como lo llamáis vosotros picos bueno piquitos integrales de dos en dos porque vuelan en casa yo me compro los míos de sin gluten y en casa se compran estos antes siempre los comprábamos normales sin tener que ser integrales pero ahora últimamente bueno hace ya como dos o tres años que solo se comen integrales en casa así para cuidarse un poquito vale mira ha salido por aquí una caja de guantes ya sabéis que están volando los guantes no los veréis allí puestos tenéis que ir a la caja a la chica a la cajera y pedir guantes y os dan y el líquido desinfectante también por lo menos en mi mercadona uno por familia también lo tienen guardado por si necesitáis guantes y no encontráis perfecto sale por aquí el pan de hamburguesa el maxiburger lo compramos hace bastante tiempo está bastante bueno así tostadito y para cuando hacemos hamburguesas ay mira ya lo enseño y así puedo poner cosas encima este es el jumbo lo compramos desde hace muchísimo tiempo nos va genial nos dura bastante y en vez de comprar rollos de papel de cocina compramos el jumbo y dice que son 600 servicios aunque nosotros lo usamos para todo ¿vale? el jumbo así puedo poner así puedo poner las cosas encima vale sale por aquí un puet tarradellas el puet tarradellas esto es otra cosa que en casa vuela a mi hija le chifla bueno a mi hija a mi hijo a mi marido sale por aquí para mi estas son mis meriendas puedo merendar un puñadito de frutos secos y me compro la almendra la tostada y la avellana normalmente las compro así con esta línea azul que quiere decir que no llevan sal 0% de sal pero se ve que no habían de almendras y me ha comprado estas porque como ahora en la cuarentena no sé si en vuestro mercadona pero está todo lo de pipas quicos frutos secos está vacío entonces cuando hay le digo lo que haya lo que haya porque si no sé que me quedo sin merienda vale pues eso sacarina esto lo usa mi hijo yo estoy usando ahora el agave aunque yo no puedo tomar nada bueno que no puedo tomar no me aconsejan que ni azúcar ni sacarina ni agave ni stevia que no me gusta entonces esto se lo toma mi hijo para el café para los yogures para un montón de cosas yo ahora estoy con el agave cuando a veces me apetece así algún poquito más dulce me echo agave un chorrito pero me estoy tomando el café todo el cacao el que yo me tomo el 100% puro sin nada la leche y punto vale vale sale por aquí tomate frito este es para mi este es para mi no este es para mis hijos porque aparte que pone sin gluten pero este si que lleva azúcar yo me compro el que es de mercadona que es como con más celeste que pone sin azúcares añadidos vale y es sin gluten igual este está buenísimo vale salen por aquí tomates así para el pan porque es lo que había le había pedido tomatitos así maduros grandes para hacer gazpachitos porque yo hace como dos semanas que ya empecé o tres que empecé a hacer gazpacho y como muchos todas las comidas las puedo acompañar con verduras pues me tomo mi vasito de gazpacho pero esta vez me ha dicho que no que no habían tomates así maduros solo ha comprado estos así verdecitos y plátanos vale bananas y bananas vale como veis están así verdecitos nos gustan más bien verdecitos todo toda la fruta nos gusta más bien verdecita a que esté pasada y están perfectos vale ahora voy a coger otra bolsita me la coloco aquí si se mueve la cámara es que le ha dado el mati con la cola vale voy a ponerme otra bolsita y seguimos vale aparece por aquí un paquete de estas de galletas digestivas de chocolate están buenísimas yo ya no puedo tomarlas pero a mi hijo le chiflan a mi marido a mi hija están buenísimas y ya os digo es con chocolate con leche galleta de trigo y están buenísimas buenísimas vale está por aquí el pan de multifibras que lo compramos en Mercadona que este pan está tostado buenísimo yo no puedo vale no voy a estar todo el rato diciendo yo no puedo todo lo que tenga gluten todo lo que tenga lactosa yo no puedo vale y por cierto ahora os enseñaré mi pan y este tostadito está buenísimo y es lo que os digo tiene multifibras tiene un montón de fibra tiene harina de trigo tiene fibras vegetales salvado de trigo fibra de trigo fibra de avena frío procedente de la chicoria fibra de manzana fibra de guisante sal, levadura o sea este pan está buenísimo y aparte de que no tiene azúcares ni lactosa este sí que tendría gluten vale tostadito está muy bueno hablando de mi pan mirad yo tomo este que también lo compro en Mercadona no llega a 3 euros para que veáis la diferencia entre un pan de molde y otro porque esto es pan de molde vale este es de cereales es de masa madre no tiene lactosa pero no tiene gluten y este es el que yo tomo me tomo dos rebanaditas cada mañana o a lo mejor alguna noche me como dos rebanaditas con jamón o con pavo vale es el que tomo este de aquí y el que hay de Mercadona que también pone sin gluten de la marca de ellos porque este es de la marca Baker también está muy bueno pero este de cereales como que está muy bueno muy bueno vale me lo quito por el de aquí hay dos paquetitos de chicles vale chicles de los de Hacendado uno para mi y otro para mi marido las pipas las pipas que llevábamos desde que había empezado la cuarentena de que no habían pipas estaban todas siempre os lo digo todos los frutos secos todo vacío y íbamos locos buscando pipas no para mi pero bueno las pipas de Mercadona están buenísimas las de aguasal que no llevan que no son saladas vamos están buenísimas nocilla para mis hijos y para mi marido no es de la marca nocilla pero esta es de Mercadona y no tiene gluten vale pero yo no tomo estas cosas y es de dos sabores vale el zumo que nos encanta es este zumo 100% natural exprimido de pura naranja y este es con pulpa o sea parece que te estás tomando un zumo de naranja recién exprimido ya lo pone aquí está buenísimo y lo compramos con pulpa porque nos encanta que sepáis que también está el mismo sin pulpa vale un euro está buenísimo chicas nos encanta este zumo vale aparece por aquí el caldo de pollo de la marca Zendado yo lo utilizo para todo para sopa para todo para los fideos a la cazuela para alguna comida almóndigas que tienes que echar caldo yo que sé para todo Olivia para todo lo tomamos el caldo de pollo normal mira una cosita que nos voy a enseñar y que lo uso a menudísimo son las cremas de verduras de Mercadona estas que son así en cajitas pequeñas porque yo las tomo las de calabaza las de verduras las de pollo están buenísimas pero esta vez no he comprado porque en la compra anterior compramos y tengo un montón pero deciros que están buenísimas sale por aquí café este café es el que podemos utilizar como se dice genérico iba a decir el que sirve para las cafeteras de Dolce Gusto vale está bastante bueno a nosotros nos gusta y mira que somos cafeteros y está bastante bien el de Mercadona y si no compramos el original de Dolce Gusto café mi leche pues mira yo tomo leche de almendras cero que no tiene lactosa ni tiene gluten y aparte no tiene azúcares pero también ahora me han añadido la de soja ay no esta es otra bueno la de soja que la estoy tomando que también es light vale y ahora han traído esta nueva por lo menos para mi que me chifla es leche de arroz y coco le da un saborcito a la leche al cacao al café así de coco que me encanta está buenísima y mi marido como sabe que me gusta me las ha vuelto a comprar y estas no tienen gluten ni nada vale y si no es esta que llevo 3 de las que os he dicho de almendras vale vale pues ya acabamos sale por aquí una solución de lentillas el líquido de lentillas creo que vale 3 y pico cuando en la óptica te vale 5 y a nosotros nos va genial lo usa mi hija mi hijo y mi marido y súper bien el líquido de mercadona de lentillas vale vamos por ejemplo con esto un rollo de valletas de estas amarillas de toda la vida yo las compro así dice que es un rollo que van 5 valletas y me van genial cuando las utiliclas necesito ras corto y tengo las valletas súper bien vale un ambientador que nos encanta el mystery ya si veis mis vídeos de productos terminados veréis que utilizo el mystery que utilizo el de isla blanca que utilizo el rojo que me acabo de que se me ha olvidado como se llamaba lo que estamos usando mucho el mystery nos gusta mucho el olor de este ambientador vale pues un mystery este también lo utilizo con el dosificador el love y nos encanta el olor yo no sé cuántos botes llevaremos ya sabéis que en cada vídeo terminado enseño como 3 o 4 nos gusta muchísimo vale y ahora me quedan 3 productos esenciales para mi de limpieza este lo descubrí bueno ahora ya un año o menos pero hace ya bastante tiempo que lo uso es el multiusos pero tiene lejía vale es desinfectante dice que es para hogar que es para ropa blanca me encanta es de espumita blanca y aparte es que me encanta para desinfectar por la lejía que lleva es de Mercadona de la marca Bosque Verde vale luego el limpiador potente limpieza potente que también es para para la cal y el óxido también de Bosque Verde me encanta para hacer los lavabos todo todo para hacer todo el váter el bidé lo de lavar las manos me encanta la bañera este es un es como una imitación al Silip Bang aunque yo utilizo el Silip Bang pero este me encanta de Bosque Verde vale y por último el quitagrasa el quitagrasa de Mercadona del Bosque Verde con perfume de Marsella me da igual que tenga perfume de Marsella o que simplemente sea el quitagrasa van genial todo lo de Bosque Verde me encanta no sé si ya lo he dicho pero me chifla y estos son tres productos que los tengo esenciales en mi cocina y me parece que ya he acabado con la comprita semanal ya os digo no es una comprita grande grande de semana pero sí que con todo lo que tenemos en casa ya se hace toda aguantamos toda la semana y si no pues tendremos que salir pero para poquitas cosas pues nada espero que os haya gustado que sé que estos vídeos os gustan mucho manita arriba si os ha gustado el vídeo si es la primera vez que me ves por favor suscríbete al canal no olvides de darle a la campanita para que no te pierdas nada de contenido de todo lo que subo y nada comparte este vídeo con toda la gente que conozcas y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau